La intersección de la calle 49 con carrera 14 dejará de ser un fuerte dolor de cabeza para muchos usuarios de la vía por la falta de la red semafórica. Esperamos que a finales de esta semana, a principios de la otra, ya esté funcionando normalmente. Hay que hacer primero unas pruebas y luego de eso lo ponemos en funcionamiento. Cerca de un año ocurrió el accidente que provocó la caída del dispositivo que regula el tránsito y esto permitió la instalación de dos nuevos semáforos con tecnología moderna. Son unos semáforos con tecnología de punta, los más modernos, que son compatibles con cualquier sistema que se vaya a implantar de semaforización en Barranca Bermeja y que pueden ser controlados desde una terminal. Los trabajos adelantados por la Inspección de Tránsito y Transporte ratifica una vez más el compromiso por generar una movilidad segura y confiable. Lo importante es que estos semáforos, como los dos que pusimos a principios de año, son compatibles con cualquier tecnología de semaforización, son de vanguardia, de la última tecnología que para este tipo de elementos de seguridad vial existen a nivel mundial. A más tardar, la próxima semana ya estará en funcionamiento esta red semafórica descongestionando así una de las principales vías que conecta a los barranqueños con el sector comercial de la ciudad.